Hola, ¿qué tal amigos de Zona Franca? Mi nombre es Carmen Martínez y les presento la información más relevante en las bebés de la zona. La Secretaría de Educación de Guanajuato informó que desde junio inició una investigación contra un becario acusado de presunta violencia sexual en contra de seis menores en un preescolar de Silao. Antes de que se notificara a la cédula de registro único, fueron madres de familia quienes acudieron al Ministerio Público a presentar las denuncias. Una vez que se presentó personal de la Delegación 4, aplicó el protocolo para la detección, prevención y actuación en casos de violencia escolar. Fueron padres de familia del preescolar ubicado en la comunidad Camino Real del municipio de Silao, quienes señalaron al becario por presunto abuso en contra de seis menores, así como la inconformidad porque estuviera a cargo de la institución José Joaquín Fernández de Lizardi. Las llamas consumieron una nave industrial del centro bodeguero Las Trojes y afectaron otras dos propiedades contiguas. Los hechos ocurrieron alrededor de la 1.30 de la mañana sobre Boulevard Las Trojes, esquina con Congreso de Chilpancingo. Los vecinos se percataron de las llamas y dieron aviso al servicio de emergencias. De inmediato se trasladaron elementos de bomberos y de la Secretaría de Seguridad, Prevención y Protección Ciudadana. A dos años de su creación, el colectivo Luz y Justicia, originario de Juventino Rosas, ha recuperado 140 cuerpos sin vida de personas desaparecidas de distintos municipios y de otras entidades como Jalisco. El colectivo de búsqueda de personas desaparecidas es uno de los más numerosos de Guanajuato, pues ha llegado a difundir más de 300 fichas, con tan solo una tercera parte de denuncia formal, ya que existe mucho temor de las personas. Las personas que han sido localizadas en Juventino Rosas son de León, Celaya, Villagrán, Apaso el Grande, pero también de otras entidades como Jalisco. No se olviden de laernos en zonafranca.mx y de seguirnos a través de nuestras redes sociales. Y más tarde ven el bloque informativo que les preparaba Nia Jaramillo.